Muy buenas tardes, mi nombre es Mariela Maecha, tengo 52 años, llegué acá a la unidad ortopedia porque una hermana me trajo, porque ella traía un hermano que tuvo un accidente y pues salió súper bien, entonces ella me trajo acá, porque llevaba muchos meses enferma. Tenía una topociática, la cual acá me alenté, me decía al doctor que en un 70% se me iba a quitar el dolor, pero se me quitó un 100%, me siento muy bien, le doy gracias a Dios, al médico y a todas las personas que me han atendido acá, Dios les bendiga, muchas gracias. 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 Gracias.